Bien, profesores, tenemos buenos días. Amigos de la prensa, también tenemos buenos días. Justamente hoy día me estoy acercando en nombre del alcalde John Carlos Campos a hacerle una donación personal para la culminación de su obra de la sala de profesores. Los que vienen adoleciendo, no lo tienen, la profesora Rudy muy gentilmente me hizo la invitación para hacer el intermediario y la coordinación con el alcalde. Entonces nos hemos apersonado con Lázaro aquí a hacer también una inspección y hemos sacado un presupuesto y el alcalde gentilmente está donando mil soles, mil soles para hacer la culminación de su obra, lo cual lo veo muy gentilmente y pues que digo, pues agradecerle personalmente al alcalde John Vargas por esa gentileza que ha tenido de hacer esa donación y con esto yo creo que ya se va a culminar su obra. Entonces, profesora Rudy, en nombre del alcalde John Vargas Campos, le estoy haciendo entrega efectivamente de dos mil soles a usted, presidente de la comisión. Muy buenos días, señores periodistas. Aquí estamos muy agradecidos, realmente a nombre de todos los colegas de la institución, lo cual nosotros estamos en este proyecto de construir nuestra sala de profesores. Este proyecto pues nace de una necesidad que durante muchos años nosotros no hemos contado con nuestra sala de profesores y creemos que es importante tenerlo ya que esto nos va a ayudar a realizar también nuestras actividades y una mejor comodidad ya que nosotros aquí estamos acogidos en un solo ambiente y ahora pues tratamos de salir adelante en toda esta trayectoria de inicio del año escolar. A nombre de todos los colegas agradecemos al señor, al profesor Luz, que es un profesor muy identificado con nuestra institución, es un profesor de la institución de la Universidad de Cajarande, muy prácticamente de forma muy desinteresada, de forma inmediata. Él ha tomado nuestro pedido y ha hecho conexión con el alcalde, que también con un buen desprendimiento nos está donando mis soles. Sé que esto nos va a ayudar. Todavía falta mucho por hacer, pero nosotros estamos muy agradecidos por esta parte, señor alcalde. Desde aquí le mandamos un favoroso abrazo también por su día, sabemos que hoy día es su cumpleaños. Entonces esto es doblemente un agradecimiento. Sé que usted se está tomando un espacio para poder ayudar a nuestra institución. Así que, colegas, creo que merece el alcalde un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora, ¿a cuánto más o menos asciende el presupuesto para esta construcción? Esta construcción solamente tenía paredes y hemos puesto, nosotros hemos avanzado con el piso, un piso... Semipulida. ...informando a la población de todo Cajarande y la provincia. Bueno, se coordinó en especial con el profesor Lucio Acuña esto y el profesor Lucio me dijo, ¿sabes qué? Hay que ver unos albañiles para ver, sacar el presupuesto. Venimos con los albañiles, vieron qué material se necesitaba y el presupuesto de la mano de obra. Y eso se ha coordinado y más o menos el costo va a ser un promedio de 2.700 soles casi. 2.694 es el costo exacto, ¿no? 2.694 es el costo exacto que hay que costear para poder terminar esta aula para los profesores, que la verdad se falta mucho y ellos no tienen nada. Ustedes, si ustedes pueden ver, están en un toldito, yo creo que el interperi creo que no es justo. Los profesores no tienen por qué pasar esa necesidad y ante esa necesidad han coordinado con el profesor Lucio Acuña y él, muy amablemente, ha coordinado con el alcalde provincial y pues la ayuda ha llegado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.